Soy el andariego que va por el mundo gozando lo bueno que mi Dios creó. Nada me detiene, soy un vagabundo, todas las mujeres son mi adoración. Voy de un lado a otro conquistando flores, solteras, casadas y viudas también. Nunca entregaré el corazón a una sola, pues yo no nací pa' una sola mujer. La mujer que quiera tenerme a su lado, para ella solita nunca podré ser, porque en este mundo hay tantas mujeres y yo sé que en la variedad está el placer. Infiel, infiel, me declaro infiel, a donde yo vaya tendré una mujer. Infiel, infiel, me declaro infiel, pues yo no nací pa' una sola mujer. mamás, hijas, despechados. ¡Mamás, hijas! Voy de un lado a otro conquistando flores, solteras, casadas y viudas, y viudas también. Nunca entregaré el corazón a una sola, pues yo no nací pa' una sola mujer. La mujer que quiera tenerme a su lado, para ella solita nunca podré ser, porque en este mundo hay tantas mujeres y yo sé que en la variedad está el placer. Infiel, infiel, me declaro infiel, a donde yo vaya tendré una mujer. Infiel, infiel, me declaro infiel, pues yo no nací pa' una sola mujer.